¿Un favor por otro? Reforma a la salud se salvaría si Petro apoya a Dillian Francisca Toro en las elecciones regionales. El proyecto es la reforma a la salud que impulsa el gobierno en el Congreso finalmente si podría recibir votos del partido de la U. La relación entre el gobierno y Gustavo Petro y el partido de la U, aunque con algunos quebrantos, continúa sin romperse del todo. Tanto así que, por ahora, Dillian Francisca Toro, presidente del partido, no ha ordenado a su bancada de congresistas declararse independientes a la coalición del gobierno. A pesar de que la salida de varios ministros del gabinete no habría sido bien recibida por la exgobernadora del valle. Aunque remensión ministerial fue una decisión definitiva del presidente Petro que evidenció esa crisis del gobierno con los partidos, esta habría afectado al partido de la U. puesto que le habría quitado la representación y puestos en el gabinete a ese movimiento político. De acuerdo con lo revelado por el colombiano, ahora el gobierno y el partido de la U estarían tratando de asegurar un pacto que no solo beneficie a ambas partes ahora y a futuro, sino que también les permita seguir teniendo una relación amena para apoyarse cuando sea necesario. Si entonces, según detalló el medio mencionado, la idea de que Toro y su bancada de senadores y representantes le bajen el nivel a sus críticas y apoyen con votos a favor de las reformas del gobierno, en especial el proyecto de salud. Esto a cambio de que el pacto histórico del partido del presidente Petro no monte en el Valle del Cauca un candidato fuerte a la gobernación a la que según rumores podría volver a aspirar Lilian Francisca. Según se indicó, el Ejecutivo habría desempolvado un concepto de función pública que le permitiría a un congresista aspirar a las elecciones de geniales sin tener que haber renunciado un año antes a cargo político que estuviera ejerciendo. Esta ley, de acuerdo con lo explicado, determina que aunque la inhabilidad aplica para aquellos que un año antes de la jornada de elecciones hayan cumplido errores públicos o autoridades políticas, dicho concepto determina que los progresistas no tienen esos errores, por lo que tienen vía libre para participar. Eso sí, la candidatura la deje formalizar antes de la fecha estipulada para cierre en las inscripciones, que en esta ocasión es el próximo 29 de junio. No incurriría en inhabilidad del miembro de la Corporación de Elección Popular que aspirará a ser elegido para otra corporación pública, si este presidente renuncia y lee debidamente aceptada antes de la fecha de elección para el nuevo cargo o corporación pública a que aspire. Así los periodos establecidos por la Constitución y la ley coincidan parcialmente, dice el documento. Dicho concepto de función pública habría sido desempolvado para que por el pacto histórico pudiera tener como candidato a la gobernación de Valle el actual senador, Alexander López, un petrista con alto poder en coalición y que fue elegido para reemplazar a Roy Barreras en la presidencia del Congreso de la República durante las últimas cinco semanas que quedan al partido en ese cargo. Esta jugada habría llevado a que el partido a la U reconsiderar el anuncio de que iban a que declararse independientes del gobierno y entrar a dialogar con la coalición para llegar a un pacto que, como se mencionó, puedan beneficiar a ambas partes para que puedan cumplirse sus intereses. Al respecto, el colombiano destacó que ante esta hazaña, Dylan Francisco Toro habría aceptado repensar el apoyo a la reforma de la salud, puesto que no estaría dispuesta a poner el riesgo su objetivo de continuar teniendo en cabeza de la gobernación del Valle a uno de sus aliados e incluso ella misma. Frente a la presunta hazaña, el colombiano destacó que en diálogo con ellos, Toro habría sido enfática en que no es cierto que esté dispuesta a ceder la página para apoyar la reforma a la salud, a cambio de no tener un contrincante de nivel en la disputa por la gobernación del Valle. En el juego democrático cualquiera puede aspirar. López debía haber anunciado en diciembre y ni siquiera estaba en discusión la reforma a la salud. Jamás haría algo así, dijo Toro a este medio. Por su parte, en representación del gobierno nacional, el nuevo ministro del interior, Luis Fernando Velasco, le aseguró a este mismo medio que es falso que el de la casa de la Niño se esté queriendo pactar bajo la mesa algún tipo de acuerdo para haberse beneficiado. No hombre, eso no es cierto, comentó. Esa respuesta también fue seguida por el mismo Alexander López, quien recalcó que en mi caso no hay ningún acuerdo. Ningún acuerdo va a hacer cenar nuestro derecho a participar, en este caso personal, a la gobernación. Yo estaría encantado de ir como candidato a la gobernación. Ahora no se conoce con exactitud qué pasará con el apoyo del partido de la RU a las reformas que están siendo impulsadas por el gobierno nacional en el legislativo. Pero lo que sí ha sido causa de duda es el hecho de que, aunque se han reunido en varias ocasiones para tomar una decisión, Dylan Francisca y sus congresistas aún no han determinado qué pasará con su consideración de alejarse o no definitivamente del Ejecutivo.